Buenas a todos, aquí estamos con otro capítulo de los sims y ahora a ver si así que si acabamos ya que nos queda solo esta semana para los exámenes, todos los exámenes finales ya esta se tiene que ir a currar ¿no? bueno, ya se me ha pasado, ya lo puedo comer vamos a coger este ya estaba ahí, trabajando y yo es que he bajado muchísimo, madre vale, pues vas a coger el correo antes y vas a comer algo porque es que si no te va a dar un chungo te va a dar un chungo vamos a poner directamente a ver la otra vamos a ver eeeeh vender esto que es no se lo voy a hacer a vender a ver dinerito fresco y necesita divertirse y todo y que no hay y no hay tiempo a ver vale no moverte para mañana ahí está dinerito a ver eeeeh es 22 horas en serio o mejor y tu en 2 horas o para adentro y tu para casa o sea algo de comer oscadillas de mantequilla de cacahuete con mermelada ahí está vale ya están todos arreglados vale ya están todos arreglados vale a ver no, no he coja los platos o... venga vas a... cocina con fundamento y después vas a estudiar vámonos que nos vamos y ya comer... otra nevera lo que vamos a vender ya tengo dinerito fresco no 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 luchar si vas a... jugar al fifa y te va a acostar directamente porque ya no tienes más en la casa y tu que? como vas? ah 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 ahí baja lucha ah ya no, ya se va a dormir eh estamos todos el día haciendo cosas y hay que dormir que viene lo de esa manera y ah y ah 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 heroina de la oficina y deleite para la vista donde esta? deleite para... ahi esta inmunidad no? de esta manera no te iban a dar 5.000 con eso con eso ah a ver ah 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 Carta de lima, por fin una nueva En 11 horas y esta en 7 horas, vale Pues vas a comer algo de aquí, porque si no, no te da tiempo Mierda, te ha comido esto que está malo Y tú vas a hablar con algo, como si no 4 horas Vas a estudiar, porque es que si no, con más que estudiar vas a jugar Y tú vas a jugar con algo, y vas a estudiar, entonces vas a estudiar Y tú vas a jugar con algo, que es que si no, con más que estudiar Y tú vas a jugar con algo, que es que si no, con más que estudiar Bueno, ya va para allá ¿Dónde está el señor? Que se duerma un rato No sé, pero hay uno protestando todo el rato y es un muy pesado Como esta está durmiendo, vamos a ver lo que hace No ha venido ni el profesor Están tomando a punto Y solo somos 5 en la clase ¿A quién levantáis la mano si no hay nadie? ¿ momentáne? ¿Vale? 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 El empleo Es una balanza A ver si viene ella. A ver si viene ella. Unas vienen y otras van. Seguro hay algo aquí, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues... A ver, volumen a ver. Solamente por eso salía. Eh... Esto está un poco... Algo así. No había partes que no vamos a cambiar más nada. Vamos a poner un... Este es el mismo. Tú tienes que hacer algo y no sé qué me voy a ponerte hacer. Porque... Ponte a estudiar. A estudiar, a estudiar... Deberías... Deberías poder... Ir al gimnasio, pero... No me fío. Tienes que sacar buenas notas. Cualidad diante de mejor forma y a ti. Le lloran... ... Te haré más colectivos. Te haré más colectivos. L ginger, ¿no? Te haré más colectivo de frente. Potatoes y petaan. Nós vamos a... Le lloran injuries. T gymnase unaída JULI. Bueno, vamos a donar un órgano Justificar correo Vale Así ganamos dinerito fresco Bien, bienvenido a otro vaso Vale, pues venga pa' acá Vamos a comer No, vale No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Están todos días con el teléfono llamando Son más pesados Vamos a ir al baño Y estudiar 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 Va a estudiar todo el mundo Oh, qué bonito Se ponen las dos a estudiar Cerquita Qué bonito Por lo menos están hablando Y todo eso Así no se estudia A ver que va a seguir llamando A la otra de la mano Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... A ver... La tengo al máximo la boya Ya eso es... Clave Va, ahora vamos a dormir Después de... Ahí Durmiendo Qué bien duermen Te quedan seis horas todavía Pa' que te despierta Ya te estoy quedando Oye, esta sí Voy a ver si puedo... Zampar Antes de que se vaya A ver si pueden zampar Antes de irse Vale, mete al trabajo ya Y tú vas a ir A... Duchar Y... Te quedan cuatro horas Que vas a hacer Dormir Hasta la hora de irse Levanta temprano A desayunar Y... Ya se te nega ahí A ver qué más regalas ahora Plantas sobre todo Bueno, pongo mil pavitos más Trabajar duro Vamos a ver Cómo le va Ya el miércoles Yo solo queda poco para esa men Si me hay recompensa No lo voy a hacer Vale, tú ya no tienes nada Y tú tienes una clase Vas a tomar la pelotita Pongo para la clase Una tiene dos clases Y la otra no La otra no Interesante eso Venga, vas a comer Vas a dormir Vas a ver la televisión Tienes que ver la tele Porque si no te va a morir Tienes que ver la tele Y yo ahí todo el día Al móvil sonando Tío, qué pesadilla Madre Todo el día sonando Al móvil Cuanto más gente conoce Más gente Está ahí llamando Ya solo queda Un día más Vale, va a dormir bien Y tú vas a ver la televisión Aunque si no No ves en lo que yo digo Todavía llamando por teléfono Son muy pesados, tío Vale, pues Vas a hacer esto Y vas a dormir Y ya vamos viendo Lo demás Y ahora es Hola Pipi, hola No sé Vale, pues Te vas a coger Bueno, vamos a tirar la comida En mal estado Bien Pues le estás atropeado Y después practicar animación Universidad Te quedan 13 horas Así que vas a dormir bien Te vas a comer Una Una Mantuvieron Que creo Esa acaba Había la Tanta Bíjima Por tanto Esto está bien A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Que te pongas a gritar la casa Hasta que se caen en todo Los que están durmiendo Y ahora vamos a hacer Algo super guapo Un nota que no nos tengamos mucho Vale Ahí está ¿Dónde está? La chavala del pelo corto Vamos a ver ¿Dónde está? Durmiendo Pues no la veo Abajo Si Estás ahí Es esta Ahí, ahí Despertar con megáfono Ahora verá que Digo el pico Ah, se ha despertado ya Eso no vale No puedo despertar Más Jefa la leche Ella No es que Caltas otra vez No es que El pico Se ha quedado Me cago Aunque no ha dicho nada Que es lo gracioso No, no hay deseos, realidad, ni nada No te preocupes que no Y yo le baja mucho, tío O sea No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale, tu vas a quitar la comida en mal estado primero, y yo te recomiendo que tu vas a dormir. Y tu vas a dormir tambien, porque me parece a mi, bueno no da tiempo, pero bueno. A lo que de tiempo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, que tú puedes Aprobar, ella sí ha aprobado Vale, tú ya No tienes clases ¿Y tú tienes clase o no? Sí Por que no tenga que tener esto que Vale, esta está bien Y esta también La han hecho las dos estupendamente Pues ya tenemos la carrera Mira que hay sitio para hacer ejercicio Y aparte hay un gimnasio abajo Pues nada Pues vamos a jugar a Juegos del Salvador ¿Otra cosa? Vamos a jugar a Juegos del Salvador Y ya las dos han aprobado, no han merecido la pena. Y ahora servir Senna, vamos a hacerlo rapidito. Pues estaba a dormir en el tirón. A dormir en el tirón. Y tu vas a ver la tele, porque si no te va a dar un chongo. Vale, de mañana ya se va. ¿Quién? ¿Quién? ¿Bondi? ¿Ole a Charles Levy? Eso es algo que nunca haría yo. Apagaría el móvil, seguro, mientras estoy durmiendo. Está a las siete y media, está a las cuatro y media, despierta. Bien, bien. Han terminado la carrera ya. Bien, ya tengo la carrera. Ya tiene la carrera y tú también. Bien, bien. De sobresaliente encima. Se la han currado tela. Adelante. Hay ah. Sí, 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 sí. Tú también vas a ir a la parte Estáis pesado, eh ¿Y ahora por qué no vas? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Misa! ¡Beeeeeeen! ¡Beeeeeen! ¡Gan a la tuipa! ¡Nos he babu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver si viene ahí ese aquí Venga, a celebrarlo un poquito que... ¡Señor! ¡Qué esperanzas! ¡Muy bien! ¡Un beso! ¡Hasta un beso! ¡¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Bueno, pues lo dejamos aquí Y ya en el siguiente capítulo Ya estaremos en casa Y estaremos en la casa nueva Porque estoy formando una casa nueva No vamos a mudar Y voy a empezar en la casa nueva ya Así que nada Nos vemos el próximo día Hasta pronto